A pesar de todo Me crecen las rosas A pesar de todo Me llueven luceros Invento un idioma diciendo Te quiero Un sueño me acuna Y yo me acomodo Mi almohada de luna A pesar de todo A pesar de todo La vida que es dura También es milagro También aventura A pesar de todo Irás adelante La fe en el camino Será tu causante A pesar de todo Dejándola abierta Verás que se cuela El sol por tu puerta No hay mejor motivo Si encuentras el modo Que sentirte vivo A pesar de todo A pesar de todo Estoy aquí puesta Los pájaros sueltos Y el alma de fiesta A pesar de todo Me besa tu risa Y el duende Y el ángel Del liro y la brisa A pesar de todo Del pan y la casa Los chicos que crecen Jugando en la plaza A pesar de todo La vida es hermosa Siempre y sobre todo De todas las cosas Las las más A pesar de todo Dejándola abierta De los que se cuela El sol por tu puerta No hay mejor motivo si encuentras el modo que sentirte vivo a pesar de todo No hay mejor motivo si encuentras el mundo